MrBeast es el youtuber más popular de toda la plataforma. Después del canal de T-Series, que es el canal indio número uno de YouTube, pero que realmente no es una persona y además los vídeos no tienen muchas visitas, MrBeast es indudablemente, a día de hoy, el número uno. Puede que no suscriptores, pero sí en notoriedad y en visitas. Todo el mundo sabe quién es MrBeast, pero nadie sabe quién es T-Series. MrBeast realmente ha conseguido, a base de vídeos de una calidad impresionantemente bien producida y bien hecha, alcanzar este puesto número uno, su incansable constancia en los últimos años por ser el número uno de YouTube, e iniciando sobre todo en el año 2016, su subida le ha convertido en el número uno de esta plataforma, pero sin embargo, todo lo que ha hecho no ha sido completamente honesto. Y en el vídeo de hoy vais a ver a qué me refiero exactamente. Esto no quiere decir que él me caiga mal como persona, no le conozco absolutamente nada, de nuevo su contenido me parece que está increíblemente bien hecho, pero se trata de ser objetivos y ver las cosas tal cual y como son. Si veis este vídeo hasta el final, os daréis cuenta de cómo hay muchísimas cosas que son, en mi opinión, hasta peligrosas para la salud. Bueno, en mi opinión no, en la opinión de los científicos que ya han estudiado todo este tipo de cosas. Sé que algunos podéis estar quedando un poco, ¿hmm? ¿De qué está hablando? No os preocupéis que en el vídeo de hoy voy a contaros todo el contexto de absolutamente todo, vais de verdad a alucinar con la de cosas que hay detrás. Recordad que en este canal siempre nos gusta investigar más a fondo y no quedarnos con lo que es la opinión popular o lo que todo el mundo dice o lo que todo el mundo hace. Y por supuesto, para todo lo que os voy a mostrar, os enseñaré pruebas al respecto y también os invito a vosotros mismos a buscar información científica acerca de lo que os estoy diciendo a continuación. A pesar de que también, os voy a mostrar aquí información científica, por supuesto es bueno que también os informéis por vuestra cuenta. Muchos habéis enterado de que MrBeast ha denunciado a la compañía que estaba detrás de MrBeast Burgers. Para sorpresa de nadie, resulta que él no ponía nada más que la cara para esa empresa y realmente quienes lo producían todo eran otras personas, otras empresas. Ha denunciado a su propia empresa colaboradora porque tenían muy mala calidad las hamburguesas y la empresa le ha contrademandado de vuelta y la ha expuesto de forma impresionante. Y de verdad, si sois personas objetivas, creo honestamente que os vais a decepcionar con la cantidad de falsedades que hay al respecto de todo esto y cómo se mueve el mundo del negocio y del dinero. Pero antes de comenzar, debes decirte que las suscripciones están totalmente cerradas. Ya no te puedes suscribir al canal porque solo los veteranos del canal pueden conservar la suscripción. La gente fachera, facherita que lleva años aquí susquita y que ha pasado por toda clase de funas a mi lado pueden permanecer en este exclusivo club. Todos los demás tendréis que conformaros con revisar manualmente los canales de Dal Review, Talas y Filtros y What the Game. Y ahora sí, comencemos con el vídeo de hoy. Bien, antes que nada, un poquito de contexto. Hace cosa de dos años hice un vídeo acerca de que los vídeos de MrBeast son, en su buena parte, fake. El propio MrBeast tiene un montón de incoherencias hablando al respecto del dinero que gana o deja de ganar con sus vídeos. Y de hecho, hay un clip en específico de él en un podcast en el que dijo claramente que los vídeos de YouTube de él no le generaban dinero. Que todo su canal de YouTube estaba corriendo en pérdidas. Yo esto lo expuse en mi vídeo y dije exactamente cómo carajo puede dedicarse a regalar millones de dólares en cada uno de sus vídeos, si supuestamente sólo tiene pérdidas, exactamente dónde está la ganancia para seguir regalando dinero a gente random. No tiene sentido, es el pez que se muerde la cola. ¿De dónde sacas el dinero? Para regalar el dinero si en un primer momento tu canal no da dinero en absoluto. Es más, se supone que lo corres en pérdidas. Muchos de sus fans respondieron extremadamente ardidos y de verdad yo alucino con la cantidad de niños pequeños que hay que son incapaces de ver cómo funciona el mundo normal de la vida. Y se pusieron así argumentos como que todo el dinero de MrBeast provenía del negocio de las MrBeast Burgers y que ahí es donde sacaba dinero y del merchandising y de no sé qué. Y es como, vamos a ver, él se empezó a hacer conocido únicamente por regalar dinero. Después, en 2020 vino el negocio de las hamburguesas. Pero ya se dedicaba a regalar dinero de antes. ¿De dónde viene el dinero de antes? Si el merchandising y las hamburguesas vinieron después. Y supuestamente él nunca gana dinero con su canal porque lo corren pérdidas. No tiene ningún tipo de sentido. A pesar de la obviedad de esto, se me llenó el vídeo de niños pequeños que creo que tendrán dos IQ diciendo cosas como que MrBeast es muy humilde, que da las críticas a MrBeast y MrBeast lo compra o intentando ridiculizar mis comentarios diciendo MrBeast dos puntos. Hice el juego del calamar en la vida real, Dalas. Es imposible que pueda hacer eso. ¿Cuándo dije yo eso? El contenido de MrBeast está muy bien hecho y obviamente que lo hace. Lo que no es real es estar regalando tanto dinero. Primero de todo, gran parte de sus regalos de dinero van hacia sus amigos o hacia sus familiares o hacia gente conocida de él. Con lo cual, evidentemente, es muy fácil decir porque es fake. Pero es que además, en muchos de sus vídeos hay actores pagados que firman cláusulas de confidencialidad kilométricas, cosa que se hace habitualmente en este tipo de vídeos fake de YouTube. Pero es que además, en más de una ocasión, le han pillado a MrBeast usando billetes que literalmente ponen motion picture. O sea, básicamente son billetes falsos. Y esto ocurre en este vídeo aquí donde él se pone a decir, ¡Dinero gratis! ¡Abro un banco de MrBeast que está abierto y regalo un montón de dinero! Obviamente el vídeo era más que falso, es más que evidente. Pero es que encima se le coló además que en un frame, en solo un pequeñito frame, se ve como claramente pone motion picture. Y realmente no son billetes de verdad. A esto él se defendió diciendo, ¡No, es que claro, no es legal tener tanto dinero ahí dentro! Cosa que ya lo sabíamos. Les dimos dinero falso a la gente, pero luego sí que les dimos el dinero de verdad. Les escribimos cheques para que lo cobrasen. Y es como, si de verdad fuese cierto eso, entonces ¿por qué carajo la gente se pone como loca en ese vídeo? En plan de, ¡Ay, cuánto dinero hay! Quiero decir, cualquier persona normal vería el billete y vería que claramente es un billete falso. Porque se pondría a emocionarse y decir, ¡Ay, cuánto dinero hay! Y además, no solo esto no lo especificas durante ningún momento del vídeo, sino que además tampoco lo especificas ni en la descripción, ni en los créditos, ni en ningún sitio, y solo sales a excusarte cuando ya te han pillado. En fin, vuelvo a repetir, el contenido de MrBeast está bastante bien. Personalmente yo no lo sigo, me parece un poco que no es de mi estilo. Pero si te gusta está genial. Ahora, tienes que poder reconocer que el contenido es fake. ¿De dónde va a sacar el dinero para regalar si en teoría su canal siempre va en pérdidas? No tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué hace esto? Pues lo hace por una razón muy sencilla. Y es básicamente ganarse el favor de la gente. Ganarse aplausos como si fuese un filántropo, un Iron Man de YouTube. ¡Ay, qué bueno! MrBeast regalando dinero. Únicamente porque la gente también quiere en algún momento encontrarse con MrBeast y que le regalen dinero. MrBeast, en teoría, ya ha regalado dinero a decenas de miles de personas. Y lo más probable es que tú no conozcas a absolutamente nadie que haya recibido dinero de MrBeast y que jamás en tu vida lo conozcas. Ni que conozcas a alguien que conozca a alguien. Mucho ojo, esto no quiere decir que todos los sorteos sean fake, pero una buenísima parte de ellos sí que lo son. Los que creo que claramente no son fake son específicamente los que promocionan otras marcas diferentes y son las marcas quienes dan el dinero. Cosa que ocurre en ocasiones. Habría que ir vídeo por vídeo diciendo cuál probablemente es fake y cuál probablemente es real, pero sí, una buena parte de ellos son fake. Y la gente que lo recibe son actores con cláusulas de confidencialidad. Decir esto que parece una verdad tan objetiva y tan normal, pues al parecer a muchos fans esto le arde muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente realmente está muy ciega. Quiero que veáis la clase de comentarios que le dejan a MrBeast en sus vídeos diciendo cosas como Todos necesitamos a un Jimmy en nuestra vida, no por el dinero, sino por la bondad. ¿Qué? MrBeast. Tiene un corazón amable y siempre ayuda a quien lo necesita. Y espero que llegue muy lejos con la fama, agradezco que ha existido MrBeast. ¿Por qué son tan amables? La verdad, nunca había visto a nadie con este nivel de humildad. Y básicamente la humildad es de un vídeo en el que se dedica a montar un restaurante que no es un restaurante de verdad, es un restaurante pop-up. Es decir, alquilaron por un día el local y montaron un restaurante que solo está durante el momento de grabación. No hay ningún restaurante de verdad. Y ahora veremos más al respecto de esto, porque lo que están haciendo es un tremendo engaño a niveles colosales. Ahora veréis. Y la cuestión es que el tipo, pues, durante el vídeo se pone a regalar comida y dinero a la gente. Y claro, la gente está como ¡Ay, qué bueno, MrBeast, que te dedicas a regalar comida y dinero a la gente! ¡Qué persona más buena, tan increíble, tan no sé qué, tan no sé cuántos! Me creo que este giveaway sea de verdad, porque básicamente solo les da 100 dólares a las personas. Y a fin de cuentas, ni siquiera es un restaurante que permita a personas entrar. Tiene la gente que venir en coche. Con lo cual, cuando quieran, lo cierran. Y sí que se puede permitir perfectamente regalar 20.000 dólares y que pasen 200 coches por delante. Esto sí que es plausible. La cuestión es que muchos de sus fans se dedicaban a decir ¡Ay, MrBeast, ha abierto más de 2.000 restaurantes en Estados Unidos! ¡Es un magnate, es un no sé qué, es un no sé cuántos! Pues todo esto es mentira. Él no está aquí para regalar dinero. Está para tomar de tu dinero. Solo que hace estos vídeos únicamente para hacerse este aura de ¡Ay, el filántropo multimillonario que regala todo su dinero! No es verdad, gente. Y si regala algo de dinero es porque sabe que va a recibir 10, 20, 100 veces esa cantidad que está regalando. Esto no es más que un stunt de publicidad para fingir que está regalando dinero a la gente y diciendo ¡Mira qué bueno que soy que regalo un montón de dinero a la gente mientras comen! Y que la gente diga ¡Ay, qué nivel de humildad! No es ningún nivel de humildad, simplemente el tío estaba promocionando la cadena de restaurantes que ahora está intentando destruir. MrBeast tiene el corazón tan grande que ni siquiera le cabe en el pecho ojalá muchas personas fueran como él. Esta gente, de verdad, es como que no piensan, de verdad. Bien, cuando MrBeast fundó el MrBeast Burgers la gente le estaba aplaudiendo muchísimo en plan de ¡Ay, qué bueno, qué increíble lo que has hecho, MrBeast! ¡Es impresionante, me encanta! Y obviamente fue un tremendo éxito. Decenas de miles de personas empezaron a comprar hamburguesas de MrBeast por todos sitios. Y la gente empezó a promocionar el hecho de que ¡Ay, cuánta inversión que está haciendo MrBeast para podernos regalar estas hamburguesas a este precio tan bajo, es increíble, es maravilloso! Pues bien, resulta que hace dos semanas MrBeast acaba de denunciar a la empresa que realmente estaba detrás de MrBeast Burgers porque él resulta que sólo ponía la cara, única y exclusivamente. Se ha sabido que la empresa que estaba detrás de MrBeast Burgers es una empresa que se llama Virtual Dining Concepts y básicamente es una empresa que se dedica a llevar un montonazo de diferentes marcas de comida de otros influencers. Es decir, de nuevo, otra tontería sin ningún tipo de sentido en la que el influencer no tiene que poner un puñetero dólar de inversión sino que son esta empresa los que se encargan de todo y los influencers se lo ponen en su cara y te venden una hamburguesa, unas galletas o lo que sea a 10, 20 veces su precio normal. Únicamente porque tienen la marca del influencer ese en específico. Pues bien, básicamente los argumentos de MrBeast en su demanda en contra de esta empresa que como podéis ver aquí ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Onda! ¿Pero quién está aquí MrBeast? ¡Vaya por Dios! Los argumentos actuales de MrBeast son básicamente decir que la empresa no está generando una comida de suficiente calidad que la gente está diciendo que la comida es incoestible que eso no se puede comer y ponen fotos de como las hamburguesas por dentro están crudas y los yankees ponen fotos de este estilo y de este estilo y es como, de verdad, estos yankees no saben lo que es crudo esto no está crudo que una carne esté rosadita no quiere decir que esté cruda pero bueno, a estos yankees les gusta todo quemado ¡Ay, está crudo! ¡Ay, está crudo! ¡No está crudo, tonto! En fin, fijaos, eh esto para los yankees, esto para ellos es crudo pero los yankees están acostumbrados a tomárselo todo extremadamente quemado literalmente es lo que les gusta de hecho, en la web de MrBeastBurgers te ves esta guarrada asquerosa que de verdad, no me explico como alguien ve esta foto de mierda y piensa ¡Mmm, qué rica comida! son dos trozos de pan con un queso en medio y está todo quemado todo lleno de virutas de requemado y el pan por aquí también todo asqueroso todo quemado la carne a la vez llena de trozos ultranegros quemadísimos y esto lo anuncian como si esto fuera lo normal y es como, gente, importante esto no es normal, esto da cáncer está demostrado científicamente que los trozos de carne quemadas y no de carne, sino de cualquier cosa provocan cáncer cada una de estas virutas negras que veis por aquí son un ticket más para que te dé un cáncer de cualquier cosa de tus intestinos y no estoy de broma literalmente cada trocito cada pedacito de cosas quemadas que ves por aquí es un pequeño ticket más para que te dé un cáncer las cosas quemadas y especialmente la carne tiene una cantidad de toxinas exageradas que es como si estuvieras comiéndote veneno y esto es literalmente lo que está en su portada de su web incomprensible pero bueno, ahora hablaremos más de esto la cuestión es que la gente después de la demanda de MrBeast obviamente se puso a aplaudir a MrBeast ¡Ay, qué bueno MrBeast! que se preocupa tanto por su audiencia y prefiere perder millones antes que seguir promocionando una marca de comida con la que no está contento ¡Bravo MrBeast! ¡Eres el mejor! y ves decenas de tweets, comentarios de gente aplaudiendo a MrBeast diciendo ¡Ay, eso habla tan bien de ti MrBeast! ¡Qué bueno que te hayas dedicado a distanciarte de esa marca! ¡Qué maravilloso! ¡Bla, bla, 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 bla! Bueno, poniendo a MrBeast como si fuese el nuevo salvador de la tierra el mesías llegado de los cielos que decide sacrificarse y dejar de ganar millones de dólares para no ofrecerte comida que no está buena Esto ocurrió bastante durante las últimas dos semanas y todo el mundo estaba diciendo lo maravilloso que era MrBeast lo humilde que es MrBeast que prefiere perder millones antes que seguir promocionando una marca que no le gusta ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Mentiras! Todo falsedades y una estrategia de marketing asquerosa y ridícula y de verdad que me da auténtica rabia ¿Cuál es la realidad de todo este asunto? Bien Resulta que la compañía a la cual MrBeast ha demandado con el objetivo de rescindir el contrato es decir que ellos ya no tengan la autorización para tener el nombre y la marca de MrBeast dentro de su compañía le ha contrademandado ¿Qué es una contrademanda? Pues básicamente cuando a ti te demandan tienes la oportunidad de contrademandar y que haya una demanda cruzada Esto ocurre habitualmente en el término civil que es donde se reclama dinero y cosas que no serían un delito Pues bien ¿Qué es lo que ha expuesto la empresa? Y esto es súper fuerte De verdad Es que quien siga pensando que MrBeast de verdad no está aquí por el dinero es que yo creo que es tonto Pues bien Esto que veis aquí es la contrademanda que le ha puesto la empresa a MrBeast En ella básicamente denuncian a MrBeast por rotura de contrato por dedicarse en Twitter a tirar mierda sobre la empresa que lleva la empresa de MrBeast Burgers diciendo cosas como si tuviera la habilidad de cerrarlo lo haría hace un buen tiempo a veces cuando eres muy joven firmas contratos de mierda y es como pero si solo hace 3 años de esto como que muy joven o sea ahora tienes 25 me estás diciendo que ahora eres muy adulto y que hace 3 años no o sea para mi sigues siendo joven pero bueno 3 años al parecer son muchos para él y otro tweet diciendo de verdad dejaría de promocionarla pero la compañía con la que me junté no me deja pararlo incluso que es terrible para mi marca el joven Beast firmó un maltrato el joven Beast pero si hace 3 años nada más en fin la cuestión y es donde se pone realmente la cosa bien turbina es que la empresa expone que no es porque MrBeast piense que la calidad sea muy mala sino porque él MrBeast en noviembre de 2022 febrero de 2023 y junio de 2023 MrBeast intentó obtener un porcentaje de beneficios mayor esto es muy fuerte primero de todo si te parece que la calidad de la comida es una mierda exactamente porque hasta hace 2 meses en junio de 2023 te dedicas a pedir un mayor porcentaje de los beneficios lo que sucedió es que en 2020 MrBeast firmó un contrato con esta gente en la que se repartían un cierto porcentaje de los beneficios en ningún momento se explica cuál es el porcentaje pero un porcentaje fue el que se repartieron la cuestión es que en 2022 y dos veces en 2023 MrBeast intentó volver a negociar de nuevo para obtener el más porcentaje de los beneficios y tan solo un mes y pico después de la última vez que intentaste obtener un mayor porcentaje de los beneficios de repente dices ay que mala es la calidad no puedo con esta calidad tan mala pero antes estaba intentando obtener más porcentaje de los beneficios si hubieses obtenido más porcentaje de los beneficios entonces automáticamente la calidad volvía a ser buena ahora os explicaré más acerca de sobre la calidad de esto y por qué varía muchísimo porque el modelo de negocio este es un fraude en toda su capacidad es terrorífico pero no solo eso tan mala te parecía la calidad que tan solo hace un añito todavía seguías promocionándolo y estuviste desde 2020 hasta hace un año dos años enteros promocionando algo que ahora tú consideras de muy mala calidad que mala calidad estas hamburguesas o sea los dos primeros años te parece de muy buena calidad pero el último año te parece de muy mala calidad obviamente no tiene ningún sentido y cualquier persona que piense de verdad que MrBeast lo hace porque ay no es de buena calidad realmente es que es tonto MrBeast lo único que quería era más dinero como no lo obtuvo lo que hizo ha sido dinamitar por completo la compañía y hacer que ya nadie quiera volver a comprar una MrBeast Burger que la verdad no sé ni por qué nadie quería comprar en un primer lugar pero bueno y además se dedica a promocionar su otra marca que son los Fistables que básicamente es una marca de chocolatinas como siempre muy sano MrBeast y de nuevo con las excusitas de que ay es que no son de buena calidad las hamburguesas son de muy mala calidad no se puede garantizar la calidad en ningún caso porque son demasiados restaurantes así pues dile eso a no sé McDonald's por ejemplo que tienen cientos de miles de restaurantes por el mundo y prácticamente todos tienen la misma calidad porque tienen unos patrones que siempre siguen esto que está diciendo es una tremenda chorrada sin ningún tipo de sentido y obviamente es una excusa barata tienes unos 2000 restaurantes que fabrican tus hamburguesas McDonald's tiene cientos de miles por todo el mundo y te vas a Nueva York o te vas a Dublín y te sigues abriendo la hamburguesa exactamente igual porque a fin de cuentas son hamburguesas no estás fabricando una bomba atómica de verdad que no vea la obvia falsedad por parte de MrBeast aquí creo que simplemente le ciega el fanatismo al tipo no le importa absolutamente nada que las hamburguesas sean de buena o de mala calidad está totalmente igual hace tan solo un mes y pico el tipo estaba pidiendo más beneficios dentro de la compañía y como no se la dieron lo que hizo fue destruir por completo a la compañía acusándolos de tener mala calidad pero la verdad la mala calidad ya se veía de antes de nuevo vuelvo a repetir esto es bochornoso esto es asqueroso repulsivo y esto da literalmente cáncer y no estoy exagerando lo más mínimo además que de nuevo que puto asco dos trozos de pan quemados con un queso requemado por en medio ¿quién quiere comprar esta basura? no lo sé pero el tipo se pasó dos años promocionándolo para que de repente se da cuenta de que ay no es de muy mala calidad ¿cuál es el modelo de negocio exactamente que tenía MrBeast y por qué él podía hacerlo sin poner un maldito dólar de inversión para que luego digan sus fans que no tonto que no invierte nada así es como funciona hay un concepto en Estados Unidos que es muy famoso que se llama el ghost kitchen o también conocido como cocina fantasma en lo que consiste este modelo de negocio es básicamente que una empresa más grande contacta con pequeños restaurantes de la zona que habitualmente no suelen ser muy buenos y no tienen muchos pedidos y lo que hacen es mandarle una serie de recetas y menús para fabricar en este caso los MrBeast Burgers esta repulsión asquerosa de aquí básicamente la única inversión que tienen que hacer es mandarle algunos trozos de cartón con el logo de MrBeast impreso encima de ellos y ya está entonces los restaurantes normales funcionan de forma normal ya de por sí y lo que sucede es que fabrican aparte las hamburguesas de MrBeast cuando entra un pedido entonces los restaurantes lo que hacen es cocinar la hamburguesa la envuelven con el packaging que les ha mandado la empresa y simplemente se lo mandan a la persona que lo ha comprado esto lo hacen obviamente incrementando el precio de lo que cuesta esa basura un por diez o un por veinte incluso en productos que ni siquiera hace falta cocinar en absoluto como por ejemplo MrBeast vende botellas de agua que literalmente son botellas de agua según he visto por dos dólares sesenta quiero que os fijéis bien en esto que es importante he buscado ver lo que cuesta una botella normal de agua en Estados Unidos y esta tiene marca así que es un poquito más cara ya que es una botella de agua con electrolitos y sus muertos una chorrada sin ningún tipo de sentido que lo hace únicamente para venderte la más cara pues un pack de doce botellas cuesta ocho con treinta y ocho eso es aproximadamente cero setenta por cada botella es decir incluso con esta botella de marca y con electrolitos y sus muertos ellos ya le están sacando un beneficio de por cuatro el valor original y esto es comprándolo en Walmart porque probablemente compren las botellas de agua por mayorista así que seguramente estaríamos hablando de un cero veinte por cada botella puede que incluso menos pero MrBeast te lo vende por dos sesenta una botella de agua o sea es una botella de agua ¿vale? yo hace mucho tiempo si que me dedicaba a pedir más comida a domicilio pero la verdad es que toda la comida a domicilio que me llegaba era basura asquerosa quemada y de una calidad maupérrima la verdad sinceramente para dedicarte a comer comida que te lo traen de delivery para eso mejor pide que te hagan el delivery del supermercado que productos exactamente iguales que simplemente tienes que poner en el microondas y que automáticamente lo comes por diez veces menos precio yo no sé exactamente que obsesión tiene todo el mundo de comprar comida a domicilio porque la verdad es que es repulsiva la calidad que viene lo seca que viene y lo fría que viene muchas veces la verdad no compensa para nada vete al supermercado compra comida normal o prepáratela tú al final vas a tardar exactamente lo mismo que en ir a la app buscar pagar esperar el rato para que te venga terminas antes comprando cosas del supermercado trayéndose a la casa y ya está o incluso si prefieres si eres tan vago que no quieres ir al supermercado pues por lo menos contrata a alguien para que vaya por ti te sigue saliendo más barato que comprar esta basura online lo mismo pasa por cierto con los nuevos negocios de las hamburguesas de los influencers hispanohablantes hacen la misma basura son básicamente negocios estúpidos basándose en el mismo modelo de negocio de MrBeast en el que ellos no tienen ningún restaurante de absolutamente nada simplemente contratan a restaurantes su comida basura que son básicamente pues eso hamburguesas y basura MrBeast sabía que este era el modelo de negocio desde un primer momento y no ha sido hasta ahora tres años después que ha dicho ay es que es de muy mala calidad no puedo controlar la calidad de las hamburguesas que me estás diciendo que estuviste dos años promocionándolo y no te diste cuenta de esto antes y sé que muchos dirán bueno pero él se podría haber dado cuenta después y haber rectificado no sé qué si por eso hace exactamente un mes y pico estaba pidiendo llevarse más beneficios si se hubiese llevado no estaríamos viendo esto a día de hoy honestamente pienso que la justicia le va a dar la razón a la empresa que se dedica a llevar MrBeast Burgers la verdad pero quién sabe yo no soy abogado en Estados Unidos y a veces la ley de Estados Unidos funciona de forma tan aleatoria que quién sabe además MrBeast tiene encima el aura de ay que tío tan bueno es maravilloso y cualquier tontería que haga él incluso aunque sea reprochable la gente le va a dar la razón porque únicamente piensan que en algún momento va a aparecer él y les va a regalar dinero así de tonta es la gente y esto MrBeast lo sabe por eso se ha dedicado a poner ese aura encima de él de mira que bueno que soy que regalo dinero a todo el mundo y realmente no es así y si alguna vez regala algo de dinero es únicamente porque sabe que es un stunt publicitario y espero obtener muchísimo más dinero a cambio y no lo hace porque ay no me gusta regalar dinero y no sé qué incluso cuando hace las promociones estas absurdas de ONGs como por ejemplo el Team Seas o el Team Trees que me daría otro vídeo entero para hablar de eso son chiringuitos chiringuitos básicamente lo que son todas las ONGs tengo un vídeo entero hablando de por qué todas las ONGs son un fraude de la hostia pero básicamente lo que hacen las ONGs es dedicarse a ganar dinero de problemas que no tienen solución o que ellos no pueden solucionar pero hacen sentir mal a la gente y promocionan a un montón de influencers para que consigan ponerle un montón de dinero a esas ONGs para solucionar un problema que nunca se puede solucionar a fin de cuentas ¿cuántas veces has visto a ONGs diciendo vamos a solucionar los problemas de África? y si te fijas África sigue exactamente igual que hace 20 años las ONGs no han hecho nada por África únicamente las ONGs están ahí como medio para que tú persona privilegiada te sientas de repente bien porque ay estoy donando no sé cuánto dinero al mes a esta ONG para los problemas de no sé qué y esa ONG lo que es un chiringuito se ponen sueldos millonarios a los directivos y invierten más de la mitad de su presupuesto en más publicidad en pagar a influencers como por ejemplo el MrBeast y el Team Seas y Team Trees son la misma basura el océano no lo va a limpiar de plásticos una ONG estúpida por la carísima para solucionar ese problema habría que atajar un montón de problemas diferentes que no se solucionan simplemente limpiando un poquito de plástico porque cada año se vierten toneladas y toneladas de plástico al mar y por recoger 20 toneladas con nuestro barquito no va a solucionar absolutamente nada es como ver un vertedero y recoger una lata y decir ay chicos recogí una lata de este vertedero por favor dolenme millones de dólares es literalmente eso MrBeast no es ningún filántropo no es una persona que ay como le gusta ayudar con sus ONGs y su no sé qué es una persona que busca el dinero y su estrategia de marketing y su forma de lanzar su marketing es hacerse ver a sí mismo como si fuese el ángel salvador del mundo y lo más chungo del tema es que la gente es tan cortita de mente que no se da cuenta de la estrategia tan obvia y tan evidente de tontería que está haciendo y ya no es que disfrute su contenido y ya que está bien que disfrutes su contenido el problema es que encima lo tienen como si fuese el salvador que acaba de poner un pie en la tierra y no lo es no es un salvador de nada MrBeast inició su carrera criticando a otros youtubers haciendo un contenido parecido al que hago yo ahora dedicándose a hablar sobre cuánto dinero ganaba PewDiePie en el momento en el que PewDiePie era el número uno de la plataforma y hablando constantemente de dinero hasta que vio que el aura de fingir que él era un filántropo que regalaba dinero a todo el mundo le provocaba tener un montón de pseudo amigos que querían ser sus amigos y ha explotado esa forma de hacer marketing hasta lo más absurdo y lo peor es que la gente aún le sigue aplaudiendo y a pesar de que esta empresa en su contrademanda claramente ha desmentido a MrBeast de una forma absoluta exponiendo que en junio de 2023 MrBeast está intentando obtener más porcentaje de ganancia de las hamburguesas a pesar de eso la gente va a seguir aplaudiéndole y va a seguir diciendo ay que bueno MrBeast es que eres maravilloso porque seguro que quería ese porcentaje de dinero para poder reinvertirlo y hacer las hamburguesas mejor es estúpido además que las hamburguesas serán mejores o peores dependiendo ya no solo del restaurante específico que te lo haga que suelen ser restaurantes de mala calidad que no suelen tener muchos pedidos y por eso toman pedidos de restaurantes que no existen de verdad para hacer comida para otros sino que encima muchas veces depende incluso del propio chef que te lo esté haciendo porque un solo restaurante tiene varios chefs diferentes entonces dependiendo de la persona que te lo esté haciendo estará más o menos a tu gusto en fin penoso de verdad penoso lo de esta sociedad y penoso lo fácil que se dejan engañar de una forma tan evidente y a pesar de tener pruebas más que obvias de que MrBeast ha vuelto a mentir otra vez más fingiendo que es por la calidad y en realidad es porque quiso negociar llevarse un mayor porcentaje de beneficios y no lo consiguió a pesar de eso vamos a ver un montón de tontos en redes sociales aún aplaudiéndole sus tonterías porque creen que en algún momento va a aparecer MrBeast por la puerta y va a decir te regalo un millón de dólares ay MrBeast muchas gracias lo de MrBeast ya me parece mitomanía mentiroso compulsivo miente en cosas que no tienen ningún tipo de sentido mentir como lo de decir que su canal no genera nada de beneficios que lo corre todo de su desván de repente lo abre y sale un montón de dinero en fin patético de verdad es absolutamente ridículo obviamente este vídeo se va a llenar de comentarios de fans de MrBeast muy mal de la cabecita porque son en serio creo niños pequeños o gente que no tiene mucho IQ incapaces de darse cuenta de que evidentemente esto es cierto y me parece perfecto que tú quieras disfrutar del contenido de este tío pero coño date cuenta de que está mintiendo está mintiendo públicamente lo ha hecho varias veces ha regalado dinero que no es verdad es dinero falso y encima ahora está intentando funar a la empresa esta únicamente como represalia por no haberle dado más dinero en fin es un pesetero y todas las basuras que hace incluso las ONGs y toda esta basura no tiene ningún tipo de sentido whatever no olvides que ya no te puedes suscribir no importa cuando intentes las suscripciones están totalmente cerradas sobre los veteranos la gente pensante de verdad que ve las mentiras tan obvias de MrBeast puede ser parte de este club tan exclusivo todos los demás habéis llegado muy tarde para formar parte de este club y tenéis que revisar manualmente los canales de las revistas sin filtros y what the game y así como siempre hasta mañana estafaditos míos